La Reforma Síguete moviendo que tu cuerpo me seduce Ando con Slay que es aquel que me produce Búscate una amiga y nos vamos a fuego Y cuando te vayas no te digo ni hasta luego Baila dembow, baila dembow Muévete rápido mami, muévete slow Baila dembow, baila dembow Tú sabes que siempre yo me robo este show Sí, love dembow Latino, blues, you're a soul, dan, baila dembow Love dembow Bangosa, bangosa, amor Love dembow Latino, blues, you're a soul, dan, baila dembow Love dembow Bangosa, bangosa, amor Bampari, amor Bampari, amor Bampari, amor Bampari, amor Bisa tu bosa en tu, tas de ma dembow Del bosa en tu, no be body, don't flow No, 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 no A party a flow, so, low But I must have bow, let me rap, who has to go go La reforma La reforma Esta es la vaina que a ustedes les gusta Vaya los pantalones y mover la batuta Eso pa' delante, rompete la nuca Mayor y menor, involucrate La cabeza, la mano y los pies Dale duro, la diez de babel Murat La reversa La dragons Jesús Laillos Vamos Rabemba L?? Bampari, amor My body, my body, my body, my body, my body, my body, my body Puta arriba y tembo, vacancie, que arriba y tembo Si te inconex, arriba y tembo El caldín que ha quitado es un cusime, chie, chie El caldín que ha quitado es un cusime, chie, chie El caldín que ha quitado es un cusen Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo ¡Dale duro la dieta y pa' ver! Latina plat 小 Because stereoty bukan dance BANBOTY Latino Vladió Casota baila de mo BANBOTY BANBOTY A-AWO BANBOTY A-AWO BANBOTY A-AWO BANBOTY A-WO BABOA TE-BODIMA BABOA TE-BODIMA BABOA TE-BODIMA BABOA TE- TE-BO